Lo que estás viendo es parte de una de las mayores colecciones nazis en el mundo. Y estaban acá nomás, en la zona norte, en Bécar, sobre la conocidísima avenida Centenario. Carlos Olivares, en realidad, estaba bajo la lupa por una serie de colecciones. Mones momias, objetos paleontológicos. Pero cuando llegaron a la avenida Centenario, y vamos a ir en vivo ahora con Marcos Barroca, se encontraron con lupas que había usado Adolfo Hitler, con cruces, con decoraciones, con sellos, con elementos de medición que podría haber usado el terrible Mengele para sus experimentos. Marcos Barroca, estás en vivo en un lugar que hasta hace pocas horas era secreto. Hola, Guillermo. Sí, aquí estamos, en el local de Carlos Olivares, justamente. Aquí estamos en lo que, te acordás, era el viejo puente del tren de la costa sobre la avenida Maipú. Un lugar que, bueno, que ha quedado abandonado de lo que era en su origen, ¿no? Cuando esto lo manejaba el empresario Soldati, que Carlos Olivares, bueno, de alguna manera se hizo fuerte en esto de preservar los lugares para que se pudiera seguir trabajando. Y que a partir de esta investigación, bueno, ahora le han dicho que en nueve días van a tener que desalojar todo este lugar. No solamente a su local, sino todos los locales, porque estos son predios que pertenecen al ferrocarril, son predios que pertenecen a la Nación. Con lo cual el gobierno está aplicando una ley que los obliga a entregarlo, más allá de que él en su momento había arreglado con el empresario Soldati una especie de locación hasta el 2020. Pero bueno, más allá de toda esta situación, aquí está su local, él obviamente está acá trabajando, no está detenido, no se ha escondido, tratando de ver qué pasa con su situación, ¿no? Porque vos lo marcabas muy bien, en su casa se han encontrado distintos objetos que hoy por hoy están siendo analizados, están viendo si realmente son originales. Este es el gran punto. Si él los tenía para comercializar, si él los tenía para de alguna manera mostrar o publicitar la ideología nazi, muchas de estas cuestiones que hoy por hoy se están analizando en la justicia, en esta causa que está llevando la doctora Arroyo Saldado. Hay un libro que dice Medicina Alemana, o sea que este es el local que da a la calle, o sea, el que él tenía en Olivos, pero todo esto se encontró en Bécar, ¿es así? En su casa, allí fue el allanamiento más importante, donde encontraron un montón de elementos, no solo estos que vos marcás y que, bueno, que hacen a, que podrían haber pertenecido al propio Adolf Hitler, ¿no? Esa lupa que vos marcabas, este craniómetro, para que la gente entienda una herramienta que era usada, ¿no? Por los médicos de aquella época, en este caso por Josef Mengele, vos que hiciste alusión a esto, para tomar las medidas de los cráneos, y otras cosas más de origen asiático, que también estaban con esto. La lupa de Adolfo Hitler, ahí estaba supervisando los trabajos en Peña y Munde, que fue una de las bases secretas del nazismo, donde crearon las B-1 y B-2, que fueron los primeros misiles balistas.